Este programa es presentado por I Love, Coral Gables, Metro Byte Immobile y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Hola, ¿qué tal? Por tercer año consecutivo, Maduro no asistió al desfile militar del 5 de julio en los procesos. ¿Por qué no va? ¿Qué ocurre? Bueno, esta es la consecuencia de aquella vez que enviaron un avioncito, una cuestión que hizo correr a la gente. ¿Por qué no va a un acto público? Eso es muy significativo. Eso es muy significativo para una figura política el que esté siempre en escenografía preparada, cerrada, alejada. Ahora, lo más grave del desfile de ayer fue la ausencia de público. de público, ausencia de la gente. Fíjense en las tribunas cómo estaba de vacía. Eso es bastante significativo. Porque eso podría tener una interpretación, repudio a la Fuerza Armada. fastidio a los actos oficiales. Generalmente van familiares, van niños inclusive, entonces ven los aviones, esta vez no volaron aviones también, no sé si es que por el accidente donde se mató el jefe de la la brigada. No lo sé, pero aquí se pueden leer muchos, puede haber varias interpretaciones. hay un desagrado enorme, desagrado enorme frente a todo lo que significa Maduro, Miraflores y al entorno de Maduro y de Miraflores. y por supuesto a la parte oficial, a la parte militar. Entonces, ¿cómo, qué podemos leer? ¿Cómo, cómo podemos interpretar qué está ocurriendo? Porque si tomamos en cuenta las figuras públicas, bueno, siempre hay gente que está a favor de uno o en contra de uno y algunas veces se cruzan entre aplausos y chiflidos, etcétera, pero es que aquí prácticamente los soldados desfilaron solos, no había nadie. no había nadie en esa tribuna. Yo sí. Hay una frustración con los militares, con los oficiales, hay un desagrado porque no puede ser un repudio a la fecha tan importante del 5 de julio. eso me llama bastante la situación y eso no había ocurrido en la historia reciente de Venezuela. Que yo recuerde no había ocurrido. ¿Que pitaran a un presidente? Sí, por supuesto. Pero ese desprecio a oficiales, y luego la ausencia de Maduro, si algo debió haber asistido para brindarle apoyo a las Fuerzas Armadas y para pero no, se escondió Maduro. Estamos viviendo, no sé si ustedes vieron los resultados que sacaron todas las encuestas pusieron a María Corina contra Maduro y no hay una encuesta no hay una encuesta bueno, falta la que venga de Globovisión pero no hay ninguna encuesta en que le dé una paliza literalmente una paliza María Corina a Maduro entonces existiendo ese rechazo vuelvo a mi duda constante van a celebrar ellos elecciones libres e independientes y soberanas si lo hacen pierden está Maduro en la capacidad de entregar salirse de Miraflores lo sé yo todavía sigo teniendo un interrogation point sobre las elecciones están dispuestos los militares a servir de respaldo a un presidente Miraflores que no quiere celebrar elecciones están en el caso de Nicaragua de ser simplemente militares de los Ortega no sé tampoco me siento seguro yo creo que los militares como todos los venezolanos tienen hermanas tienen familiares etcétera le van a dar la espalda al pueblo venezolano no sé muchas dudas y muchos interrogantes deja el desfile militar que antes era cívico militar el desfile militar de ayer deja muchos interrogantes y preguntas y respuestas porque lo que sí queda claro es el rechazo del pueblo venezolano a los militares que están con Maduro eso es lo de ayer militares a los cuales el que usurpa la presidencia de la república no tiene el coraje de presentarse en la tribuna popular miedo se llama eso miedo breve pausa breve pausa breve pausa breve pausa Gracias por ver el video.